Si yo puedo comerte como a ti te gusta, solo te dejas que se caliente yo y fuerte Y cada quien muere uno se le hace un estrés, hay más tiempo que perder, solo se vive una vez Soy la mala inflexia y eso me gustó, eres una mala, pero también morir es una diabla Mira como baila, el uno aliento, eres un millón, si te vas conmigo, eres un millón, vendré valenciaga A ti no sobra la alma, lo que quieras mi amor, tu chula princesa, te bajo la luna Y si te dejas, verás que ninguno te va a dar lo que yo te voy a dar ¿Qué suena? ¿Qué suena? Salud